¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ahí lo tiene! ¡Vamos! ¡Ha hecho peli! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Visto! ¡Bueno! ¡Mirala! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mirala! ¡Buena! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mirala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mirala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso es buena! ¡Esa también es buena! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Va, venga arriba! ¡Ahí! No, no, tranquilo, tranquilo, no pasa nada.